Bienvenidos al programa Jóvenes al Aire. Mi nombre es Juliana y me encuentro con mi compañero David. Recuerden que nos están escuchando por el 1180 AM, también a través de Facebook Live, por Comunicación Radio Wax. Síganos en todas nuestras redes sociales, las encuentran en nuestra página de Facebook. Hola amigos, hoy les vamos a presentar una historia que se llama El zorro y el espino. Era así una vez un zorro pelirrojo que vivía en el bosque. El animal era joven y gozaba de muy buena salud. Así que se pasaban las horas corriendo por la hierba, husmeando entre las alzamoras, escarbando dentro de las toperas y descubriendo misteriosos escondrijos. Nunca permanecía quieto más de un segundo. A lo largo del día jugaba mucho, pero por la noche, por la noche su actividad era todavía más desenfrenada. Y es que mientras la mayoría de los animales roncaban plácidamente dentro de sus madrigueras, el incansable zorrito aprovechaba para encaramarse a los árboles y saltar de rama en rama, como si fuera un equilibrista de circo. Tanto practicó que llegó a ser capaz de subirse a un pino y lanzarse a otro situado a varios metros de distancia, con la precisión de un mono. Increíble, ¿verdad? Durante meses disfrutó de lo lindo haciendo estas locas piruetas nocturnas, pero llegó un momento en que se aburrió y decidió intentar una proeza realmente arriesgada. Escaló una altísima montaña por la parte más rascosa. Se trataba de un reto peligro y en su especie, pero lejos de acobardarse, sacó pecho y lanzó a la aventura. Una noche, justo cuando la luna nacarada estaba más alta en el firmamento, el valiente y atlético animal comenzó a subir la ladera cubierta de piedras. Logró su objetivo en apenas tres horas, por lo que llegó con tiempo de sobra para ver despuntar el día. Las cabras, hasta ese momento, únicos seres capaces de realizar semejante hazaña, Se quedaron patitiezas cuando advirtieron que un pequeño zorro naranja alcanzaba la cumbre en tiempo récord y sin apenas despeinarse el frecío. ¡Lo he conseguido! ¡Casi puedo tocar las nubes! ¡Yujú! Como es lógico, lo primero que hizo al llegar arriba fue se levantando botes y gritando de alegría. Se sentía tan orgulloso de sí mismo. Después hizo un esfuerzo por tranquilizarse y cuando consiguió bajar las pulsaciones de su corazón y respirar con cierta normalidad, se sentó a disfrutar de la salida del sol. ¡Qué aire tan puro se respira aquí! ¡Y qué amanecer tan impresionante! Con el mundo a sus pies, se sintió el rey de la montaña. Ya que subir me resultó tan fácil, a partir de ahora vendré a menudo. Las vistas son increíbles. Tras una buena dosis de belleza y meditación, resolvió que había llegado la hora de regresar a su hogar. ¡Bajar va a ser pan comido! ¡Vamos allá! Llegó un salto para levantarse y fue entonces cuando algo también sucedió. Por un descuido resbaló y empezó a caer montaña abajo, dando más botes que una pelota de goma en el patio de un colegio. ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! Rodó y rodó durante un par de minutos, que le resultaron interminables. Al tiempo que gritaba... ¡Ay! ¡Ay! ¡Me voy a estrellar! ¡Socorro! ¡Auxilio! Cuando estaba a punto de llegar al final y darse el tortazo del siglo, pasó junto a un arbolito cubierto de flores blancas. Era su única oportunidad de salvación. No mostrando buenos reflejos, estiró las patas delanteras y se agarró a él desesperadamente. En ese mismo instante, sintió un dolor muy intenso en los dedos. ¡Ay! 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 ¡Pero qué demonios! ¡Ay! ¡Qué mala suerte! El arbusto en cuestión era un espino que, como todos los espinos, tenía las ramas cubiertas de afiladísimas púas que se clavaron sin piedad en las patas del zorro. ¡Oh, no! ¡Esto es horrible! ¡Creo que me voy a desmayar! ¡Maldita planta! Al escuchar estas palabras, el espino se mostró muy ofendido. Perdona que te lo diga, amigo, pero no sé de qué te quejas. Te sujetaste a mí porque te dio la gana. Que yo sepa, nadie te obligó. Con los ojos bañados en lágrimas, el zorro se lamentó. ¿Cómo? ¿Cómo no me voy a quejar? Solicité tu ayuda porque estaba a punto de matarme. ¿Y de esta forma me tratas? ¡Eres un ser verdaderamente cruel! ¡Mira, me has herido a traición y ahora tengo las patas bañudas en sangre y llenas de agujeros! El orgulloso espino con gesto enfadador le replicó. Por supuesto que te he pinchado. ¿Sabes por qué? Pues porque soy un espino. Hago daño a todo el que se me acerca y desde luego tú no eres una excepción. El maltrecho zorro puso cara de no entender muy bien la situación. Así que la planta volvió a dejar muy clara su manera de ser. Su manera de vivir la vida. Su manera de sentir. Creo que estoy siendo muy sincero contigo. Yo soy como ves y no voy a cambiar. Así que lo mejor que puedes hacer es alejarte de mí para siempre. Ah, y un consejito. Te voy a dar. Y un consejito te voy a dar. La próxima vez que necesites que alguien te eche una mano, recuerda elegir al mejor amigo que te pueda ayudar. El zorro se quedó en silencio y se puso a reflexionar sobre las palabras que acababa de escuchar. Finalmente y a pesar de la frustración, la pena y el dolor que estaba sintiendo fue capaz de comprender lo que el espino le quería decir. ¿Y tú? ¿Lo has entendido también? Moraleja. A lo largo de la vida conocemos a infinidad de personas. La mayoría suelen ser amigables, honestas, sensibles. En definitiva, seres humanos que se esfuerzan para hacer del mundo un lugar mejor. Pero también es cierto que a veces nos topamos con otras que solo piensan en sí mismas. Hacen daño sin pensar en las consecuencias y son incapaces de abrir su corazón para ponerse en el lugar del otro. Tú tienes capacidad para elegirle a la mayoría de tus amigos, para decidir quién es la gente que confianza con la que quieres compartir los momentos más importantes de tu existencia. Así que procura rodearte de personas bondadosas que te respeten y te quieran de verdad. Aprenderás buenos valores, serás mucho más feliz y si alguna vez necesitas consejo o tienes un problema importante, estarán a tu lado para ayudarte y demostrarte su amor sincero. Sí, lo que yo pienso es que el zorro no debió gritarle hacia el espino. Pero tampoco el espino debió decirle esas cosas tan exigentes. Hola chicos, mi nombre es David y hoy vamos a hacer un experimento que se llama Creando tu propio mar. Los materiales que vamos a ocupar son botella plástica o de cristal transparente, agua, aceite vegetal y colorante azul, acuarela o colorante alimentario. Las instrucciones son que primero tenemos que agregar agua y luego aceite en partes iguales en la otra. Después vamos a agregar un chorro de colorante, un chorrito. Luego cerramos la botella con la tapa y luego la revolvemos. Y así tenemos nuestro propio mar en casa. Adiós. Hola amigos, gracias por sintonizar Jóvenes al Aire. Ya saben, están en el 1180 Amplitud Modulada. También nos pueden ver en Comunicación Radio Waps en la página de Facebook. Y en nuestras redes sociales, síganos en todas ellas, están, ya saben, en nuestra página. Estoy con mi compañera Aurora. Hola, hola a todos. Andamos aquí de regreso. Y hoy tenemos... Gracias por centrarnos. Y hoy tenemos un tema bastante interesante. El tema es el avance o el desarrollo de la tecnología, la evolución de la tecnología. Y vamos a discutir algunos puntos respecto a este tema. Así que ahora podemos empezar platicando sobre cómo se te ha hecho personalmente la evolución de la tecnología. Porque la tecnología ha cambiado muchísimo desde que nosotros empezamos a tener conciencia hasta la actualidad. Entonces podrías empezarnos a contar un poco de cómo viviste tú ese muy rápido y brusco cambio. Pues mira, yo la verdad tampoco estoy así de que muy... Tengo mucha experiencia porque en realidad tengo 16 años. Entonces como que no ha... Bueno, sí ha cambiado bastante porque la tecnología evoluciona cada día. Pero creo que de lo que yo tengo muy presente, me acuerdo, era de que cuando yo estaba pequeña, uno de mis hermanos mayores, estábamos comentando hace ratito, mis hermanos, una de mis hermanos tenía un Blackberry y era un teléfono así chiquito de teclitas. Y como que todo el mundo quería traer uno de esos teléfonos. Y también me acuerdo que me tocó un teléfono que era... Se abría y traía un teclado y luego lo cerrabas y era como touch. Entonces era como lo que iba como... Pues como avanzando la tecnología ya empezaba a tener lo touch, que podías agarrar pues el celular con los dedos y ya tecleabas algo, no ocupabas un teléfono o algo así. Entonces creo que ha avanzado muchísimo en algo que podamos como ver, más bien sería algo como que es de todos los días. Pues por ejemplo, nosotros que utilizamos actualmente muchas redes sociales y los teléfonos y los avances tecnológicos que hay, ya de tener, por ejemplo, los teléfonos que ya leen la guía digital, que sacan, estanean cosas, los teléfonos que tienen como 20 cámaras ya, que actualmente son muchísimos, y su precio también va aumentando. Entonces creo que se ha visto como mucho todo eso. También me acuerdo que mi mamá nos platicaba que cuando ella era pequeña, ella hablaba con sus... Cuando era joven y cuando era pequeña, hablaba con sus amigos por teléfonos de casa. O sea, el teléfono que estaba conectado a la pared del teléfono y tú le tenías que dar vuelta como con un circulito que te marcaba los números y así era como hablabas con tus compañeros para marcar a sus casas y ellos igual desde sus casas a la casa de mi mamá. Y eran horas de estar hablando de cosas, diferentes cosas de tareas, esas cosas. Entonces creo que ha evolucionado mucho. También el hecho de que ya con un click, con decirle, no sé, investigame tal cosa, no sé, la plataforma de Google te saca todo lo que tú quieres saber sobre eso. Y antes era como que ibas a la biblioteca y buscabas la información y te tardabas horas sacando información y ahora es como a los cinco minutos. Copias y pegas y ya tienes todo lo que buscabas. Sí, este... Sí, yo también me acuerdo que... A mí me tocó tener celular de los Nokia, esos que se caían y se rompían el piso en vez del celular. Exacto. Yo tenía uno también. De hecho, lo tengo en un cajón, por allá anda. No sé, nunca se le acababa la batería, le duraba como cinco días. Sí, le duraba muchísimo la batería. Creo que esto nos lleva a otro tema, ¿no? ¿Sabes? Porque, por ejemplo, lo que dices, antes era igual mucho más difícil acceder a la información y ahora es mucho más fácil, pero ¿qué consecuencias trae eso? O sea, sí es más fácil investigar y aprender, pero eso igual nos lleva a ser un poco más flojos, ¿no? Entonces, podría ser que hay ventajas y desventajas en el avance de la tecnología. Y otra cosa que estabas comentando era que antes los teléfonos igual y antes nada más eran para hacer llamadas o para comunicarse muy básicamente con las personas y ahora nos tienen pegados todo el día en ellos, ¿no? Entonces, a lo mejor y sí, lo que decía, hay más cosas buenas, pero también hay cosas malas. Yo opino eso, que deberíamos encontrar un buen equilibrio entre las ventajas que ofrece y... Ajá, exactamente. ¿Qué opinas de eso? Sí, yo también pienso lo mismo. Yo pienso lo mismo porque realmente creo que en un aspecto negativo es que muchas personas, por ejemplo, en el caso, a veces que decimos, bueno, la verdad, tengo mucha flojera. Lo primero que encuentre, lo copio, lo pego, ni siquiera lo leo y ya está mi tarea. Entonces, a mí me ha pasado, la verdad, que es como que es una buena herramienta porque a lo mejor y si te dan la información rápido y no estás perdiendo... Bueno, no pierdes el tiempo con leer, pero igual es como ya tienes más tiempo para hacer otras cosas, pero igual te hace más flojo, como tú dices, y te hace más, pues no quieres hacer las cosas. Entonces, creo que es una buena herramienta para sacar información, para obtener información de muchas fuentes, pero también es una herramienta que no está bien utilizada por muchos porque, pues, esa cosa negativa que existe de ok, lo saco, lo copio y lo pego en un documento y ya está listo. Creo que sí, pues, no está cool porque a la vez como que no aprendes tampoco. Entonces, como que lo importante también es analizar, es aprender, es sintetizar esa información. Muchos de las personas no lo hacen porque también ya existen herramientas para resumir tu información, nada más con pegar una información, la pegan y te la resumen ya toda en vez de tú poder leer y sacar puntos importantes. Sí, yo creo que es curioso, bueno, es más irónico que el exceso de información nos haga gente tan igual ignorante, ¿no? Por lo que dices. Exacto. Es algo bastante chistoso. Yo creo que si se lo hubiéramos dicho a alguien en la época de mis papás o de mis abuelos no hubieran creído que con tanta información la gente hubiera podido ser tan ignorante. O sea, ¿cuánta gente ignorante en el sentido de que no saben? Pues, no expectivamente, cabe aclarar. Sí. Pero yo soy ignorante de muchas cosas. Lo que pasa es que me pasa mucho, por ejemplo, en grupos de la escuela que literalmente mandan una, no sé, el documento o la cadena en WhatsApp de que está la información de tal, tal, tal. Y las preguntas típicas de, ¿pero para cuándo esto? ¿Para qué es esto? ¿Para qué es el otro cuando el texto lo dice? El texto dice todo, pero como las personas actualmente, pues la comprensión lectora y también les hace falta leer. O sea, creo que muchas personas vemos un texto y es como de que automáticamente no lo leo porque ya se me hizo muy aburrido. Pero o lo lees y no entendiste qué dice, no entendiste ni un poquito de lo que dice el texto. Entonces creo que es importante eso porque sí, ignorantes en el respecto de que, o sea, no en un, como tú decías, o sea, muchas personas saben leer, pero a la vez no saben leer. O sea, el hecho de que estás leyendo algo y no lo comprendes, no tienes una buena comprensión lectora. Entonces yo creo que también eso, en eso ha afectado mucho, pues, la tecnología porque muchas veces la misma tecnología te hace las cosas. Entonces tú no sabes hacer nada. Entonces es un problema. Este, bueno, y eso podríamos empezar a hablar de otro tema derivado de eso que es, ¿qué piensas que va a pasar en el futuro? ¿Y cómo crees que nos va a afectar eso? O sea, igual, y nos facilitan aún más las cosas. Lo veo bastante difícil, o bueno, pero no sé, la humanidad es capaz de muchas cosas. Entonces, ¿qué crees que vaya a pasar en el futuro? ¿Vamos a crear cosas nuevas o vamos a mejorarlas que existen? ¿Y qué va a traer eso a nuestras vidas? ¿Va a mejorar? ¿Va a empeorar? ¿Qué impacto va a causar en nosotros? Para mí, creo que va a ser algo que va a mejorar como un punto medio, como tú dices, algo que va a mejorar, pero a la vez empeorar. Porque siento que cada vez que estás como, tipo, por ejemplo, había leído que en un futuro no tan lejano las personas, digamos, de estar como más acostumbradas a tratar con robots, con todo ese tipo de personas que a lo mejor en unos cuantos años, no sé, no sabría decir cuántos, pero en unos cuantos años, a lo mejor las personas que nos atienden en tiendas se dan por robots, ¿sabes? O sea, no, creo que ya hay un problema también porque ¿de dónde generas empleos? Por ejemplo, las fábricas que muchas veces generan muchos empleos, ahora ya no hay tantos empleos. ¿Por qué? Porque todo lo hace una máquina. Entonces, creo que eso es algo como un punto bastante fuerte e importante que actualmente las empresas ya no gastan, o bueno, no es que gasten, sino ya no dan como su apoyo o ya no dan empleos a personas. ¿Por qué? Porque ellos mejor deciden comprar una máquina que está usando mantenimiento, pero que ya no genera más empleos, ¿sabes? O sea, ese es el punto. Creo que no sé si no sé si venga más a afectar que a beneficiar porque también creo que muchas cosas en el futuro no las vamos a estar haciendo nosotros como las estamos haciendo actualmente. Por ejemplo, como te digo, lo de los robots, muchas veces yo he pensado, no he llegado a pensar que a lo mejor en un futuro nosotros ya no hagamos cosas en nuestras casas, o sea, todo lo haga un robot por nosotros o todo lo hagamos con el click de algo y ya tengamos toda la casa limpia o ya tengamos la comida hecha o yo qué sé. entonces yo creo que creo que a lo mejor nos viene a afectar un poco más que a beneficiar. Pienso. Sí, claro, pero también es, yo creo que es cuestión de perspectiva y igual el avance de la tecnología despierta en qué te enfoques también. ¿Por qué? O sea, despierta debates morales porque mira, es interesante lo que mencionas de las máquinas en las fábricas poniendo un ejemplo. Si contratas una, imagínate para el dueño de una empresa, si pone una máquina en vez de 10 trabajadores, él va a obtener mejoría y nosotros también. Me explico. Los humanos tendemos a cometer errores porque somos humanos. Por más que perfeccionemos las cosas que hacemos, siempre va a haber el factor del error humano. Entonces, por ejemplo, yo que toco guitarra, ¿no? Las guitarras por lo general se hacían artesanalmente. Había gente que las cortaba, que las calibraba, que hacía todo el proceso manual, la hacía el proceso artesanal, pero ahora por lo general las guitarras las hacen máquinas que cortan, hay otra máquina que las ensambla, otras. Entonces, las guitarras, por consiguiente, dado que las hace una máquina que no puede cometer errores, las guitarras por lo general son de mucho mejor calidad que si las hiciera un equipo de humanos. Sin embargo, ahí está la moralidad. A mí me va a costar menos un producto, mejor hecho, pero ¿qué pasa con las 10 personas que se quedaron sin empleo? Entonces, ¿quién sale más beneficiado que otro? Sí, porque también a lo mejor un, 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 algo hecho a mano te va a salir muchísimo más caro que algo hecho por una máquina o algo que se hace, que es un molde que se hace en su mayoría muchísimos, entonces, es muchísimo más barato que algo que alguien pone como su empeño en estarlo haciendo. También. es como un beneficio para ti que, por ejemplo, tú compras guitarras, por ejemplo, y te va a salir mucho más para una máquina a que alguien te haga una guitarra o sea, echa a mano. Va a salir más barato y va a estar mejor hecha, pero sin embargo, le estoy quitando el empleo a personas que han pasado su vida perfeccionando el arte de cortar una guitarra, de calibrarla, de oír las cuerdas que suenen bien. Entonces, ahí está la cuestión moral, ¿no? Aparte de la cuestión ¿cómo decirlo? Tecnológica está la cuestión de la moral, de la ética profesional, de lo que conllevaría los cambios tecnológicos. Entonces, creo que no estoy completamente a favor de la tecnología, de la modernización, por decirlo así, de los sectores de la sociedad. Sin embargo, creo que es algo que se debería tomar muy en cuenta, sobre todo. la ética profesional o la ética moral de lo que conllevaría la modernización de la sociedad, como mencionaba. Ok, sí, la verdad estoy de acuerdo con tú, como que en ese aspecto, pero sobre todo con eso de la moral y eso, porque, por ejemplo, estuve viendo un documental el año, no, este año para unos trabajos en la escuela y me acuerdo que hablaban sobre la manipulación genética, todo ese rollo de, de, en un futuro poder crear o poder diseñar a tu bebé, como, por ejemplo, no sé, diseñar, decir, por ejemplo, quiero que tenga este color de ojos, quiero que sea de tono de piel, quiero que tenga este color de cabello, entonces, creo que bien, por ejemplo, la, la, a ver si me fue la palabra, pero, muchas veces eso pasa, eso, como que pasa la moral y pasa la ética, porque, por ejemplo, tiene, por ejemplo, un ser, digo mucho, por ejemplo, perdón, el ser humano muchas veces, creo que muchas veces, perdón, ¿se escuchó un ruido? Perdón, bueno, ¿se escuchó un ruido? Perdón, el ser humano muchas veces, creo que, nos quitan como eso de, la moral y ese tipo de cosas, porque, pasan sobre nuestro derecho, por ejemplo, he visto, he visto películas, donde, han usado, no me acuerdo cómo se llama la película, la verdad, no, no recuerdo el nombre, pero, es una película de una niña que tiene una enfermedad y tiene una hermana y usan a la hermana para quitarle células y cosas de su cuerpo para ser la hermana y la mamá lo obligaba a la niña, a la otra niña y entonces, literalmente, usaba su, a una hija la usaba para poder componer a otra, entonces, pasaba sobre la moral y sobre, pues, los derechos de esa niña de, de, de ser una niña normal, no ser, porque lo usaban como un experimento, o sea, lo usaban para probar si le servía a su hermana, entonces, creo que es como, son problemas como, un poco fuertes, pero también no estoy de acuerdo con ese, con eso que se usa ahora de poder diseñar a tus bebés o poder, pues, modificar a un ser humano, no, no estoy de acuerdo, creo que también es un avance y es que, no, 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 no sé si está enfocado en un buen, en un buen punto, eso sí. La cuestión de la modificación genética, según yo, inicialmente, era, por ejemplo, hay un gen o una falla en un gen causante de enfermedades como, por ejemplo, puede ser el cáncer, ¿no? Entonces, si se ve que puedes modificar el ADN del bebé para quitar ese posible germen y eliminar la posibilidad de que en un futuro pudiese sufrir cáncer y, sin embargo, esa posibilidad que inicialmente inició como una rama de medicina posiblemente se modificó en, ah, es que le quiero poner ojos verdes al bebé o le quiero hacer tipo de clorofía de lo que dices al principio y es que ese tipo de cambios tan, 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 wow, drásticos van a cambiar tanto las cosas más grandes de la civilización que conocemos como las más pequeñas cosas, por ejemplo, por poner un ejemplo. A nosotros como humanos las personas que son muy atractivas las vemos atractivas porque las comparamos con la gente que es, por decirlo así, menos atractiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, la gente de ojos verdes o violetas que hay aquí en México se consideran muy atractivas porque la mayoría de la gente no tenemos ojos de ese color. Entonces, si en un futuro todos tienen ojos verdes va a cambiar nuestra percepción de la belleza, ¿no? A lo mejor nos parece bello algo que ahorita no nos parece tan atractivo, por decirlo así. Que es algo ahorita normal, o sea, bueno, no normal, sino como todo el mundo tiene los ojos marrón, por ejemplo, y cuando alguien tiene los ojos verdes es como que, wow, tiene los ojos verdes, qué bonito. Wow, sí. Sí, entonces va a cambiar cosas tan pequeñas como nuestra percepción de la belleza, o sea, de qué nos parece bonito y qué no, y cosas más grandes como ya lo mencionamos, como la moralidad, como el desempleo, como la cuestión de el dinero, pero la ética, entonces creo que es algo en conclusión, en personal concluyo, que es algo que debemos tomar con mucho cuidado, con mucha seriedad, y evaluar ante todo la cuestión moral, como ya dijimos, porque al final de cuentas, la ciencia es para beneficiar al humano, y si el humano sale perjudicado en su cuestión personal, espiritual, que es lo más importante, entonces ya no estaría ayudando al humano a la ciencia, sino que lo estaría haciendo más como ella, más como un robot, más como un artista. También sí, exactamente, yo pienso que en conclusión hay que saber cómo manejarlo, hay que saber cómo tomarlo de una manera que sea un punto medio entre que no esté bien y que esté bien, porque actualmente hay muchas cosas, como lo comentábamos, que a lo mejor sí ayudan muchísimo, pero también afecta mucho al mundo y a la humanidad, entonces yo creo que sería como algo, un punto medio, el punto medio en el que esté bien y esté como en un balance todo, entonces creo que va a ser un poco difícil porque actualmente creo que la tecnología nos va ganando español, pero igual creo que deberíamos poder hacer algo, supongo, o sea, mejorar nuestra forma de hacer las cosas, mejorar nuestra forma de pensar para que como que tampoco afecte mucho, porque yo creo que también afecta mucho lo que nosotros pensamos o lo que nosotros hacemos, el uso que le damos, entonces yo creo que hay que mejor pensar algo para darle el uso correcto a todo eso de la tecnología con lo nuevo. Exactamente. Y dejándonos de estos temas existenciales tan profundos, pasamos en la sección un poquito más cultural, hoy queremos... Pero vas tú primero porque yo la respuesta fui yo primero. Recomendarles sagas de películas basadas en libros. Sí. Ok, entonces ahora cada quien va a hacer una recomendación. En lo personal, o sea, cuando se trata de... La mayoría de las películas están basadas en algún libro o una historieta o algo así, son pocas las películas que están basadas en una idea completamente original en personal. Pero, y casi últimamente no soy de leer como libros de ciencia ficción o de historia, soy más de leer cosas como, por ejemplo, lo que tengo aquí, este libro está muy bueno, se llama Cite Editos de la Gente Altamente Efectiva de Stephen Covey y soy más de leer ese tipo de cosas de lectura más, un poco menos de fantasía. También tengo un libro de Agustín Laje que se llama El Libro Negro de la Nueva Izquierda que es un análisis de ideologías de izquierdas y todo el concepto este. Pero, si yo tuviera que recomendar una que no sea la típica de Harry Potter o ese tipo de cosas, recomendaría una que se llama Maze Runner que igual va de la mano con eso que estábamos hablando. Son un grupo de chicos que están experimentando con ellos porque según están un poquito más arriba que la sociedad, pero ahí entra en juego también lo moral que es la experimentación. O sea, está bien sacrificar a un pequeño grupo o hacerlo sufrir por salvar la humanidad y ese tema es el que se trata de forma secundaria en las películas que están basadas en una serie de libros. Entonces, esa sería mi recomendación referente a lo que estábamos tratando ahorita del tema de la tecnología y de la moralidad y eso. Mira, bueno, o sea, creo que le diste justo en el clavo con la recomendación, o sea, con el tema que estábamos subiendo esta semana y la recomendación que me llamó la atención, lo voy a buscar y lo voy a ver a ver qué onda, pero mi recomendación como que sí está un poco alejada de ese rollo porque es más fantasía. De hecho, iba a decir Harry Potter pero yo dije no, es algo muy choteado ya, es algo que ya todo el mundo recomienda Harry Potter. Es como una saga ya súper recomendada y la verdad es que yo soy muy fan de Harry Potter si me preguntas a mí, me gustan mucho las películas. Sí, yo también. Entonces, me gustan mucho las películas y les juro. esta semana decidí recomendar las crónicas de Narnia porque es una saga, bueno, son películas que hacen libros de S.C. de C.C. Lewis y es un autor que habla sobre un mundo de fantasía, un mundo mágico que en este caso es Narnia, se llaman las crónicas de Narnia, como acontecimientos que han pasado en ese mundo mágico. la verdad es que me gusta mucho, yo esta saga la conocí porque por Disney que era el que sacaba sus películas y la verdad me pareció súper interesante como todo este mundo de fantasía, el ropero que sale en la primera película, la bruja mala que es la bruja blanca, los personajes me llamaban mucho la atención y ahora leyendo un poco más sobre el story y ese tipo de cosas me doy cuenta que bueno no sé si tú has visto las películas pero sale un león que le dicen Aslan y el león está basado bueno el autor como que el león está inspirado como en Jesucristo entonces es como como un como un una historia que lleva como más allá de lo que sería como algo mágico sino sería como una historia mucho más grande detrás pero para eso también para por ejemplo para ver las películas tuviese que haber leído los libros como para tener como una idea más profunda de lo que trata la saga porque son varias películas pero la verdad es que me súper encantan los libros sobre todo la primera la primera película es como la más interesante la más bonita me gusta mucho como en la época en la que está ambientada el principio y todo todo ese en su show pero la verdad es que me gustan mucho y si las recomiendo si no las han visto no se las recomiendo si está curioso que lo mencione no se sabían pero yo soy cristiano entonces C.S. Lewis es un autor que fue ateo mucho tiempo y se convirtió al cristianismo cerca de un punto de su vida y tiene muchos libros analizando cuestiones respecto a Dios o sea el tema de el típico problema de si Dios es bueno porque no elimina la maldad entonces tiene muchos temas de este tipo entonces es un autor que entre los evangélicos me gusta mucho es como para entonces me tienden a explicar esas tesis de una forma más infantil exactamente entonces la verdad ya no 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 sé cada quien su religión porque mucha gente como que no sé no sé no seguía mucho por esas cosas no les gusta mucho pero creo que o sea más allá de lo de la religión creo que sería algo bueno verlas porque están muy interesantes o sea la verdad me parecen divertidas y creo que la religión o sea sí hablando de lo que dice César sí está basado en todo eso y ando un poco me di cuenta de eso y leyendo investigando también sobre la saga también me di cuenta pero más allá también de eso van las películas porque la verdad sí está sí está muy muy padre si les interesa verlas si les gusta la idea pues véanla la verdad yo creo que sí les van a gustar si no las han visto yo creo que todo el mundo ha visto Narnia pero alguien debe haber que no la haya visto así que véanla si les ha gustado ¿listo? bueno pues yo creo que con eso ya terminamos nuestra charla de hoy les queremos agradecer a todos por su tiempo por la atención por ser parte de esta transmisión este queremos agradecer a Carolina y a todo el equipo que está detrás en el backstage a Pamela también backstage que está backstage de todo lo que está detrás de este programa los controles entonces exacto queremos pues agradecerles a ellas agradecerles a ustedes por escucharnos por vernos y esperamos contar con ustedes nuestra próxima transmisión que vamos a analizar otro tema bastante interesante esperemos que nos puedan acompañar yo me despido Aurora adiós nos vemos gracias por estar escuchándonos por andar aquí sintonizando y bueno gracias esperamos que les haya gustado el programa de hoy y que les haya gustado nuestras recomendaciones y que las vean analicen y piensen sobre el tema que hablamos hoy bueno adiós luego chau chau